En otras noticias, Iván Darío Riveros, detenido en la cárcel Nacional Picota de Bogotá por el hurto de un celular, asegura que el peor error de su vida fue haber cometido ese atraco. Hoy, tras un año de prisión, padece meningitis, VIH, se encuentra sordo y perdiendo la visión. Esta es su historia. Iván Darío Riveros, de 31 años de edad, robó un celular en el año 2014. Fue capturado y procesado por hurto agravado. Su pena fue de tres años y siete meses. En ese instante, no imaginaba que su vida cambiaría de una manera tan radical. Ataqué a un muchacho y le quité su celular de un monto de un millón y medio. El muchacho me colocó el denuncio y colocó una indemnización de medio millón de pesos, pero yo no la pude cubrir. Estando en prisión, se enfermó de meningitis, una enfermedad que lo llevó a la sordera y con riesgo de perder la voz y la visión. Además, descubrió que era portador de VIH. Viviendo una doble condena, pues vio la condena física y la condena espiritual y también la condena de no poder escuchar a nadie, pues vio en una cárcel de silencio. Riveros entiende que la principal razón de hurto en Bogotá es la dependencia al consumo de las drogas. Que hay gente que a veces lo hace por la ansiedad de ingerir la droga. Yo sé qué es eso, sí, pero deberían ponerse a pensar que eso no los lleva a nada, la droga no los lleva a uno a nada. De igual forma explicó a dónde va a parar el dinero producto de los robos. Siempre se ganaban los botines, se ganaban un millón, dos millones o se robaban tres, cuatro radios de carro. En ese tiempo los radios de carro eran plata. Y pues ellos siempre eran tomando, se iban a soplar o de las trabajadoras sexuales, pero nunca tenían nada. Siempre al otro día usted los veía pelados. Otra vez con esa ansiedad de él, ¿en qué para volver a enrumbarse? Y explica el modus operandi de quienes se dedican al robo en Transmilenio. La primera es el empujonazo. Empujar a usted la persona y mandarle la mano al bolsillo y sacarle el objeto. Y como Transmilenio no tiene tanto esto. O la otra es empujar a la persona hacia adelante y abrir la maleta. Esperar al otro empujonazo y sacarle el objeto. El otro es el cajón. Uno se cuadra acá, el otro acá y le hacen el cajón a la persona. El otro hace el tape para que la persona del frente no se dé cuenta y lo roban. El tiempo en prisión lo ha llevado a reflexionar. Deberían poderse apuntar las personas que delinquen por vicio, que de verdad delinquir por vicio no es mejor trabajar. Reciclar, yo no sé, ponerse a reciclar, barriendo las calles. ¿Para qué robar? Por eso es que el país está como está, porque nosotros mismos no nos damos cuenta de que nosotros mismos somos los que tenemos el país así. Rivero reconoce su soledad, pues solo su madre es quien le visita. Sus amigos lo abandonaron y por ello envía un mensaje a la sociedad. Estoy muy arrepentido de eso, porque de todas maneras toda acción del ser humano tiene su consecuencia. Y las personas que roban y matan a las personas por un celular tienen grandes consecuencias. Por lo menos mírenme a mí, yo tengo la consecuencia que estoy sordo. Estoy encarcelado acá, privado de la libertad. Deberían ponerse a pensar que por una bicha, por un bareto o por un perico matar a una persona no vale la pena. Ustedes no saben el sufrimiento que le pueden dar a esa persona al negarle la vida y a la familia.